El Entre Toques es un festival que salió desde la idea de nosotros de poder impulsar un poco más las bandas de la ciudad, digamos, y alrededores. Por ahí tratamos de traer bandas de afuera, pero nos concentramos bastante en las bandas locales de la provincia. Y esta es la segunda edición que decidimos hacer la solidaria, donde únicamente cobramos un alimento no perecedero de la entrada. Y eso se dona a diferentes instituciones. Y esto también lo hicimos en conjunto con la Casa de la Cultura. Estamos trabajando con ello para poder traer artistas de... Hoy toca Matista, que es Concepción del Uruguay, Disparate Concordia, y bueno, cierren todas las puertas que es de acá de Paraná. Y bueno, eso. Es un festival que tratamos de impulsar las bandas, que la gente venga, la pase bien, ayudar también a la gente que también ayuda. Y pasarla bien. También una propuesta gastronómica para comer, para tomar. Así que también como para pasar una buena noche acá, con música y con rica comida también. Bueno, la entrada es libre y gratuita. Lo único entonces que están pidiendo es un alimento no perecedero. ¿A dónde lo van a estar donando o todavía no tienen bien el lugar? Sí, estamos trabajando con Fundación Mitre, con Suma de Voluntades, con la Fundación de Bajada Grande y una institución más. Esta es la segunda fecha. La primera fecha fue porque cada fecha la hacemos de distintos géneros, también para que sea un poco más diverso. La fecha anterior fue urbana. Trajimos a Calliope Family, que es una banda de Rosario bastante conocida. Tocaron todos los pibes de acá de Paraná, de Rafaela. Y bueno, esta edición es indie, de rock indie, que nos parece un gran género musical y hay mucha gente con talento en toda la provincia que puede hacer esto y tiene mucha música copada. En adelante como que nos queda, por ejemplo, hacer rock, hacer cumbia, carnaval, de distintos... así como poder movernos en distintos géneros como para atraer más gente cada vez. Hoy en día es difícil encontrar algo gratuito, ¿no? Sí, más cómo está todo. Por ahí es complicado, pero bueno, por suerte existen estos lugares, como la Casa de la Cultura, que apoyan bastante lo que es el talento de la provincia y bancan para poder pagar un caché, un hospedaje. Y que bueno, nosotros también podamos venir, organizar algo y eso, disfrutar. Hoy en día por ahí está mejor visto y se puede buscar trabajo de un montón de cosas. Nosotros por ahí vivimos de la música, vivimos de producir eventos. Vivir del arte es complicado, pero bueno, también hay que tener valentía para hacerlo y es muy copado que la gente se anime a hacer lo que le gusta y a decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero vivir de esto. Así que nada, que le meta y vas conociendo gente que también está en la misma y así va creciendo todo colectivamente. Gracias por ver el video.